No, Carlos era más tranquilo, la Cristina era la muerte. No dejaba. ¿Cómo se ha vuelto tranquilo a nadie que te despegue la edad? No dejaba, mira, cuando empezó a hablar, ya empezaba a... ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mírame! ¡Toy hablando, mamá! ¡I'm swimming, I'm swimming! ¡Oh my lord! No te dejaba, pero... ¿Vas tomado una foto? ¡Mídeo! ¡No tomaste una foto, mí! ¡No me voy a dar cuenta! Si tienes una experta, se ha vuelto bien la... Guarda, papá, guarda para que te lo lleves después. Mira, mira lo que estás haciendo, si no cito, ¿eh? Inteligente. Ya, papá, mira, este es, este. Toma, mira. Este, mira, papá. Mira.